Gianluca Lapadula vino desde la lejana Italia para ganarse el corazón de los peruanos a punta de goles y carisma. Esa misma sensación ha generado Ben Brenneton en Chile. Los dos delanteros serán la atracción del tradicional clásico del Pacífico. Toca y pasa pone a rodar la pelota y en esta previa te cuenta detalles de Lapadula chileno con sangre inglesa. Muy contento, es un momento muy orgulloso para él y tiene muchas ganas de empezar ya los partidos. Es muy carismático, entonces se ganó rápidamente el cariño del hincha. Brenneton lleva apenas dos partidos con Chile pero ya sabe lo que es gritar un gol con la estrella solitaria. Por eso los hinchas mapochinos confían en que él será el reemplazante idóneo de Eduardo Vargas, ausente por lesión. Ben se caracteriza por recorrer todo el frente de ataque en poner su gran estatura. Viene con la mecha prendida pues ha marcado dos hat-tricks con el Black Boon Rover, club de la segunda división inglesa. Esperemos que el delantero de 22 años esté con la pólvora mojada ante Perú. El jugador atípico es grande pero él se mueve por todo el frente del ataque, no es un centro delantero como lo es Guerrero con el mismo porte, la misma. Este es un jugador que te despliega mucha parte física, colabora mucho con el equipo. Además, Brenneton es toda una sensación social en Chile. Incluso ha grabado spot publicitarios destacando su apellido materno, Díaz. Precisamente los días en el equipo de la selección dirigido por Martín Lazarte no son del todo claros, pero el espíritu de Brenneton les ha devuelto cierta alegría. Y hoy es un tremendo personaje de publicidad. Está en todas las publicidades de acá en nuestro país. Es una fiebre. Varias marcas ya lo quieren, están haciendo comerciales con él. Entonces, la verdad que hoy en día, te podría decir que después de la generación dorada, apareció una nueva figurita. Él, entre lo que habla chileno y lo que habla el otro idioma, acá se hace muy chistoso. Entonces, él cae con simpatía, es bien abierto en esa parte. Entonces, cuando uno tiene carisma, también a la gente la verdad que le encanta. Sin embargo, esperemos que el duelo entre los gladiadores europeos que juegan en segunda división y tienen sangre latina por su descendencia materna, sea ganado por Gianluca Lapadula.